¿Fueron haber las nueve propiedades? Sí, estaban muy contentos con las propiedades. Oh, eso es bueno. Pero mejor que no estás morando que una cabina tú estás ahorrando que no para mí. Ni siquiera sueño de ello. Hablando de sueños, ha habido algo que estaba queriendo preguntarte. ¿O otra propuesta? Veo. Más como una propuesta. ¡Mi vida! Llego ya a casa. Jenny. Miki. Brasil. ¿Qué está pasando? Nada. Bueno, pero... pues... Miki. Tienes tiempo perfecto. Tal mejor, sí. Probablemente por eso madre tuvo un segundo hijo. También. Ahora, si quieres escuchar nosotros, mi esposa y yo, hemos que ponerse a rezar. ¿Tu esposa? Bueno, ahora hermano, tú debes... Brasil. Está bien. Pero Jimmy... Me explico a él. No te preocupes. Él no me hará daño. No. No. Sí. ¿Mi hermano te propuso matrimonio? Sí. ¡Wow! Usted realmente lo enamoró. ¿Y usted? ¿Veniste aquí toda el señor inocente? Me sorprendió que, Jenny, creo que usted ha perdido su toque. Solo me tomó dos meses antes de que te propuse matrimonio. Pero yo tenía que llorar y entonces tu hermano quería ser todo respetuoso. De todas las veces que sea respetuoso. Mi hermano, él tenía más interés en la herencia de la madre que su final. Lo siento. No. Mañana. Tomamos todo del mañana. ¿Pero cómo? Déjamelo a mí. Mantenete hermosa. ¿Pero qué voy a decir acerca de su desaparición? Simplemente hago algo. Dile que te engaño. Y jugado. ¿Qué? No, bebé. Es un mentira. Está bien. Y luego vamos a tener una luna de miel real. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Así es, lo quiero mucho. ¿Vale? Gracias. Encantadora, como siempre. Siempre. Entonces, ¿qué piensas tú de lo de anoche? Pues por ejemplo, pensé Miki estaba muerto. No quiero hablar de mi hermano, Miki. Estoy mucho más interesado en tú y mi. Pensé que mi respuesta fue clara. Entiendo. Tú se sientes leal a él, ¿verdad? Eso podría ser decepcionante para tú. Pero no, yo no amo a Miki más. Yo solo puedo salir. Me saco el más feliz. ¡Frasil! ¡Miki! ¡Miki! ¿Qué es esto? ¿Eh? Miki, tienes que irte. Esa es la voluntad de la madre. Sí, lo es. Bueno, ahora ya no parece tan tonto. Nena, ¿qué pasa? Vejece de mi puta. ¿Por qué has hecho esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Miki? ¿Por qué? ¿Por qué, Miki? ¿Por qué? Te pido que tienes todo. Me retracto. Tú estás loco. No, Miki. Tienes razón. Tienes razón. Mamá tenía otro niño porque yo no era suficientemente bueno. Yo era quien se hizo cargo de ella. Que se convirtió en éxito. Y tú... Tú, Miki, caíste en la mar y salió corriendo. No, Miki. No, Miki. No, Miki. No, Miki. No, Miki. ¿No estás emocionado, mi vida? Yo voy a asumir que la luna de miel que siempre has querido. El que yo siempre he querido.